¡Olé! ¡Félix Dutrera! ¡Olé! ¡Olé! ¡Los buenos tocadores! ¡Olé! ¡Olé! Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y perdido Edad se murió de pena y dio Que la causación se que murió siendo buena Ella se murió de pena y dio Que la causación se que murió siendo buena Enterraron por la tarde Enterraron por la tarde A la hija de Guasimón Erasimo en el pueblo Erasimo en el pueblo El único enterrado El mismo a su propia hija Y el mismo a su propia hija A cementer en enero llegó Y el mismo acabó la boda Y el mismo acabó la boda Estamos citando una oración Como en una mano vivamos las balas En el hombro la salón Los amigos le preguntaban ¿De dónde viene Juan Simón? Y todos le preguntaban ¿A dónde viene Juan Simón? Soy enterrado y vengo 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 De encerrar mi corazón